El Instituto de la Verificación Administrativa del DF realizó el operativo 5-10-20, que consta en la revisión a microbuses en la delegación Iztapalapa, debido al accidente en el que murió un menor. El personal acreditado acudió a las inmediaciones de la colonia Jalpa para realizar las revisiones de los vehículos de pasajeros, que consta en la revisión a microbuses en la delegación Iztapalapa, debido al accidente en el que murió un menor. ¡Vamos! Estos carros son nuevos Estos carros no estamos de acuerdo Porque no tuvimos nosotros que ver en ese accidente No fuimos culpables Nosotros no fuimos culpables A ese accidente No fue de la ruta de nosotros ese accidente Y son independientes mentes Estos carros tenemos, son nuevos los carros que tenemos nosotros aquí Y son buenos Y el ramal que tuvo el accidente No es el ramal No es el ramal Y Centrovi Están confundidos Para evitar que el personal de la INVEA se llevara los microbuses Los choferes de las unidades hicieron lo posible Para evitar que las unidades fueran emitidas al corralón El coordinador de verificación al transporte de la INVEA Aseguró que el operativo se realizará Aunque las unidades estén en buen estado Vamos a permanecer revisando la ruta 14 Hasta en tanto no logremos remitir 5 unidades correspondientes Por falta, por alguna irregularidad Desde luego y no lo esperamos Que vuelvan a existir este tipo de accidentes Pero si existiera alguna desgracia Tendríamos que regresar por 10 unidades El programa se llama 51020 Y si uno de otra ruta Estamos en un punto de revisión De otra ruta no trae su licencia O no trae su póliza Pues con independencia de ello tendrá que ser remitido Tendrá que ser remitida la unidad correspondiente Finalmente, los líderes de la ruta 14 Convencieron a sus compañeros De permitir la actuación de las autoridades Que desactivaron el operativo Cuando apenas habían remitido 3 microbuses Abram Rivera, Sistema Informativo Part ¡Gracias! 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 ¡Gracias!